Alemana Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con la doctora Guilla Reusen, inmunóloga de clínica alemana, quien nos contará sobre cómo manejar la rinitis para evitar complicaciones. Bienvenida y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctora, para empezar, explíquenos qué es la rinitis y cuáles son sus síntomas. Bueno, la rinitis es la inflamación de las fosas nasales. Los síntomas van a depender un poco de la causa de la rinitis. Tenemos rinitis aguda y tenemos rinitis crónica. En este podcast vamos a hablar un poquitito de la rinitis alérgica, que es la causa más prevalente de rinitis crónica. Los síntomas de la rinitis alérgica en general son la aparición de mocos, estornudos, obstrucción nostal, descarga posterior, o sea, la sensación de que estamos tragando mocos. En general también puede picarnos la garganta, puede picarnos los oídos, los ojos, podemos tener lagrimeo de ojos. Esos son los síntomas más frecuentes. Con la llegada de la primavera, muchas personas sufren rinitis. Independiente de la época del año, ¿es una afección que ha ido en aumento la rinitis alérgica? Sí, absolutamente. O sea, está absolutamente demostrado que está aumentando. De hecho, hasta el 20% de la población podría tener rinitis alérgica. Significa que en Chile hay 3.800.000 personas al menos que tienen esta enfermedad. Y bueno, ¿por qué? Es multifactorial, pero se sabe que últimamente hay un aumento porque estamos teniendo una mala calidad de vida en términos de que el sedentarismo aumenta, la rinitis alérgica, la mala dieta, la teoría de la higiene, ¿cierto? Es decir, cada vez somos más limpios. Si uno se va a África, se da cuenta que hay mucho menos alergia de lo que tenemos ahora. Ahora, dado que vivimos en una sociedad absolutamente más limpia, nuestro sistema inmune ya no tiene que enfocarse en esas infecciones, ¿cierto? Sino más en... Tiene tiempo para enfocarse en estos alergenos y producir los síntomas. Y bueno, también la exposición a contaminación ambiental, a tabaco, falta de aminamina B, por ejemplo. Todo eso hace que haya una inflamación en nuestro cuerpo y eso aumente el riesgo de tener rinitis alérgica o cualquier alergia en general. Claro, porque en general siempre se asociaba a la época primaveral por los pólenes y todo esto. Pero es mucho más amplio que eso el poder, el que se desate una rinitis alérgica. Claro, es que, bueno, existen rinitis alérgicas que aparecen todo el año y en general son pacientes que tienen alergia a los ácaros del polvo o a hongos, por ejemplo. Y también rinitis alérgica que llamamos estacional, en que en general aparece en la época polínica, de polinización, que habitualmente parte como mediados de agosto, septiembre y de acuerdo si el paciente tiene, por ejemplo, síntomas solo con los árboles, se termina en octubre, si tiene con los pastos, por ejemplo, hasta en diciembre o maleza hasta marzo. Va a depender un poquitito de la causa de la enfermedad. Por eso es importante saber qué es lo que producen los síntomas en el paciente. ¿Y hay factores de riesgo que propicien su aparición? Sí. Bueno, está demostrado que una historia familiar de atopía aumenta el riesgo. O sea, el riesgo de padecerla es francamente mayor. El sexo masculino, nacer en estación polínica, comorbilidad alérgica. Por ejemplo, un niño que nace y presenta alergia alimentaria tiene mayor riesgo de rinitis alérgica. Dietas ricas en ácidos grasos trans, una dieta no mediterránea en el fondo. Uso de paracetamol o antibiótico en el primer año de vida. Tabaquismo materno, exposición a alérgenos intradomiciliarios. Son, entre otros, algunos factores de riesgo que muchos de ellos son evitables. Y además de los síntomas clásicos, doctora, ¿puede haber otros síntomas que se enfoquen en otros órganos? Sí, absolutamente. O sea, de partida por esta misma descarga posterior que llamamos a tragamos moco, carraspeamos, ¿cierto? Se produce carraspeo. Eso produce dolor de garganta. Además, por esta misma sensación de tragar moco, se produce tos. Por la vecindad de los órganos, se puede inflamar la terapia obstáquica, por ejemplo, y que piquen los oídos o sintamos, por ejemplo, que los oídos están abombados, entre otros, claro. Y bueno, algo absolutamente secundario es la fatiga, ¿cierto? Nos sentimos cansados porque estamos respirando mal, oxigenándonos mal. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar? Bueno, la verdad que hay múltiples. Si yo tuviera que decir la principal es el riesgo de presentar asma. Existe el concepto de vía aérea única, en que en el fondo todos sabemos que las fosas nasales están unidas al pulmón. Por lo tanto, si tenemos inflamadas las fosas nasales, inevitablemente el pulmón se va a inflamar y podemos tener asma. Hasta el 80% de los pacientes asmáticos pueden tener runitis alérgica. O sea, es muy importante. Otra complicación importante es la sinusitis infecciosa. La nariz, por ejemplo, las fosas nasales tienen como función la regulación de temperatura, humedificación, filtración y protección a nivel local. Y inevitablemente, si esos factores de protección fallan, va a aumentar el riesgo de sinusitis infecciosa. Y la sinusitis a recurrente es un motivo de consulta muy frecuente para nosotros. Otra complicación podría ser la conjuntivitis. No solamente la conjuntivitis alérgica, que es algo que es parte, ¿cierto? del cuadro. Nosotros deberíamos llamar esta enfermedad en realidad rinoconjuntivitis alérgica. Sino también conjuntivitis infecciosa. Cuando a un paciente le pican los ojos, que es algo muy frecuente, también aumenta el riesgo de infección a nivel local. Irritación nasal. Estos pacientes sangran más, tienen la mucasa más seca, se rascan más. Y algo también muy importante es la alteración del sueño. Cuando no podemos respirar bien, roncamos, no nos oxigenamos bien, amanecemos al otro día cansado, tenemos alteración del rendimiento en el trabajo, ¿cierto? en los niños a nivel escolar. Alteraciones de la concentración, de la atención, de la memoria. Incluso y sobre todo en niños, alteraciones odontológicas por mantener la boca abierta, por respirar con la boca. Esas son como las complicaciones principales. Son hartas. Hartas, ¿cierto? Sí, absolutamente. Es muy importante tratarlo. ¿Qué podemos hacer para detener los síntomas o manejarlos de mejor forma y las complicaciones también de la rinitis alérgica? ¿Cómo evitamos a llegar a esas complicaciones? Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué es lo que produce alergia. ¿Por qué? Para hacer un trabajo, un tratamiento dirigido e individualizado y también evitar aquello que nos da síntomas, ¿cierto? ¿Cómo determinamos aquello que nos da alergia con test cutáneos o con test de sangre? Dependiendo del caso. Y eso debe ser interpretado por el médico tratante. Y las medidas deben estar enfocadas en aquello que le da alergia específicamente al paciente. Medidas, ya sea medidas ambientales, medidas farmacológicas o inmunoterapia. ¿Y qué es la inmunoterapia? La inmunoterapia es el único tratamiento que cambia el curso de la enfermedad. Consiste en términos prácticos en inyecciones mensuales por 3 a 5 años. Y a partir de los 6 meses empezamos a ver que los síntomas empiezan a disminuir y así van disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Son inyecciones que se ponen en forma subcutánea. Incluso también hay sublingual que se usan especialmente para niños. Y lo que contienen es una parte del alergeno que a nosotros nos da síntomas. Entonces primero estudiamos qué es lo que nos da síntomas y luego ponemos todos los meses un poquitito de ese alergeno. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo se resetee o lo que nosotros llamamos se desensibilice a este alergeno y deje de producir síntomas. Doctora, ¿entonces la inmunoterapia ayuda a que nuestro cuerpo se pueda defender mejor contra estos alergenos? Exactamente. Hace que nos desensibilicemos. O sea, que en el fondo seamos menos reactivos a este alergeno y por lo tanto tengamos menos síntomas. ¿Y en general funciona para cualquier tipo de alergia además de la rinitis? O sea, está indicada principalmente para rinitis alérgica y no para todas. Para cierto tipo de pacientes que tienen alergia a algunos alergenos en particular. Por lo tanto siempre es importante estudiarse y ir con el especialista. ¿Cuál es el tratamiento de la rinitis alérgica además de la inmunoterapia o que viene acompañado con la inmunoterapia? Bueno, existen tres pilares fundamentales. Número uno, el manejo ambiental, que va a depender de la alergia que tengamos. Por ejemplo, si tenemos alergia a los ácaros, necesitamos por ejemplo sacar peluches, alfombras, libros de la habitación, ventilar en forma frecuente. Otra medida ambiental, por ejemplo, si tenemos alergia a pólenes, es ventilar poco, mantener las ventanas cerradas tanto del auto como de la casa, mantenernos alejados de aquello que nos da alergia. Por ejemplo, si nos da alergia al pasto, mantenernos lejos, no expuestos y obviamente no cortarlo. Va a depender mucho de qué es lo que nos da alergia, pero las medidas ambientales son muy importantes. El segundo pilar fundamental es la farmacoterapia, o sea, los medicamentos que nos ayudan a bajar los síntomas. Existen, la verdad es que muchos, existen spray nasal, algunos con corticoides, algunos con descongestionante, existen antihistamínicos, existen antileucotrienos, medicamentos, existen medicamentos oculares, existen múltiples, pero siempre indicados por un médico. Y el tercer pilar fundamental es la inmunoterapia, como conversábamos antes. Perfecto. Muchas gracias, doctora, por su tiempo, por explicarnos este tema que afecta a tantas personas, ¿cierto? Sí, sí, no, gracias a usted por la invitación. Es súper importante aclararlo porque hay muchas dudas que surgen y, bueno, como mensaje final, en realidad recalcar que una persona que tiene rinitis alérgica puede tener una calidad de vida absolutamente normal y no hay que conformarse y no hay que normalizar estos síntomas. Claro, porque como es algo que sufre tanta gente, probablemente es muy normalizado y no se toman las medidas para poder combatirlo. Absolutamente, pero hay tratamiento, hay formas de vivir una calidad de vida absolutamente normal, así que es importante consultar. Muchas gracias, doctora, nuevamente. A usted, muchas gracias. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.